¿Usted sabe lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piensen que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y intermedio. Tenemos un récord que hay primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Presidentes, presidentes militares. ¿Quién ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando? Pará, 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 pará. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos, han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, no va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. Para que haya elecciones, tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrer todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? ¿Se cae el sistema? No, 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 se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? Catorce veces estoy diciendo. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Catorce en cincuenta y tres. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? Pero, ¿cómo se...? ¿No hay clase militar que lo haga? Ah, no hay, no hay. ¿Usted siente que la ciudadanía...? No, sé que la ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero me dicen, dice que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo... No es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Ah, por eso le decía, usted lo que ve es un cansancio, un descreimiento. Se va a generar un clima. Un que se vayan todos. Pero por supuesto, peor. Porque esta es la peor, por lo menos la más compleja de las presidencias que tuvimos... ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.